Hola, hola, ya estamos. A ver quién va entrando. De todas maneras voy a dejar este ahí arriba para que cuando quieras, cuando puedas, también compartas esta meditación y que podamos profundizar mucho más. Bueno, bienvenidos a todos. Eso, ahí vamos entrando. ¿Cómo están? Si tienen alguna pregunta, aquí somos más poquitos, así que seguramente la voy a ver. Así que, venga. Hola, hola. Si alguien quiere compartir conmigo tantito la transmisión, pónganle ahí. Si tienen alguna pregunta directa, nada de andar dando vueltas para irnos después a la meditación. ¿Cómo están? Pónganle ahí en la camarita y ahorita los pongo. Bueno, primero voy a contestar. Aquí Juana dice, ¿por qué no puedo conectarme con mis hijos? Bueno, porque cuando te conectas con ellos o te acercas a ellos, son un espejo muy fuerte y las emociones que te reflejan y que te mueven dentro de ti, no las sanas. Entonces, esas emociones son un obstáculo, son como una barrera para nosotros. Ese es el punto, cabrón, Juana. Estar con nuestros hijos es muy fuerte, es muy fuerte. Y esas emociones que vienen son las que tenemos que observar y darnos cuenta. Sé que es difícil porque más como mamá estás en el ajetreo, dándoles de comer, moviéndote, estás cansada. Y lo más difícil para sanar es cuando estamos cansados, cuando no dormimos, cuando no nos alimentamos bien, cuando no tenemos energía. Pero es algo que tienes que hacer sí o sí siendo madre, conectar con ellos y sanar esas emociones que te reflejan porque cuando las quites de ahí vas a poder conectar sin esas emociones, ser con ser y entonces obviamente vas a sentir mucho más amor con ellos. Si no, vas a sentir un rechazo que no vas a saber desde dónde viene y eso es muy cabrón. Dice mi hija no sube de peso, tiene 16 kilos, tiene 7 años. Bueno, obviamente tiene que ver mucho con la relación que siente contigo como madre. La alimentación está enlazada con la mamá, la relación con la madre. Entonces hay muchas emociones detrás de eso. Tienes que observar cómo le ayuda a sanar, vas a preguntar. Bueno, sana tú y tú sana tu relación con la alimentación y a través de eso te vas a dar cuenta que tú también tienes que sanar con tu madre la relación con la energía femenina y a partir de eso vas a ayudarle también a ella. Entonces hazlo tú, hazlo tú. Dice Mateo, ¿por qué me es difícil conectar con mis emociones? Bueno, porque no es algo fácil, Mateo, menos para los hombres, porque nosotros estamos condicionados y toda la información de nuestro entorno, de nuestra vida, todo lo que nos dicen los medios, todo, 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 está diseñado para que no sientas tus emociones, todo, todo, todo. Entonces yo te voy a poner una película, hoy que es domingo vas a ir al cine y de repente vas a ver a Leonardo DiCaprio que está enojado y luego luego se va a por un whisky y vas a decir, ah, así es como puedo resolver el enojo. Después vas a ver a Brad Pitt que está triste y se fuma un porro de marihuana y vas a decir, ah, así es como se sabe el enojo o la tristeza. Y todo eso se va quedando dentro de ti y ahí se queda. No, no se mueve. Tú dices, ah, solo fui a ver una película, ¿no? Todo eso es un registro que se va quedando en tu mente y después no sabes de dónde lo viste o dónde te educaron sobre eso, pero tú ya lo traes registrado. Y entonces nunca lo cuestionas, ¿de dónde viene esto que quiero? Realmente quiero esto en mi vida. Pues muchas veces son registros de películas, de televisión, de noticieros, de periódicos, de los papás, de lo que decían los papás, lo que decían en la iglesia, lo que decían en la escuela. ¿Y realmente es lo que yo quiero o simplemente es lo que me han dicho que tengo que querer? Esa es una pregunta muy fuerte. Entonces, no te preocupes. La parte más importante, Mateo, es observar que la frustración que sientes por no sentir, esa es la que te va a hacer que le des vuelta a todo esto. Esa es la puerta para volver a abrirte y ser más sensible, Mateo. Entonces, si quieres ser más sensible, tienes que conectar precisamente con tu frustración. La frustración es lo más importante y lo que se va a mostrar en aquella hora para que puedas entrar y empieces a abrir, ¿ok? Entonces, tu ego lo que va a querer sentir es lo que sienten los demás. La tristeza, el miedo, el enojo u otras cosas. Y cuando tu ego te diga, no, no estamos sintiendo lo mismo, Mateo, tú no puedes sentir eso, te vas a frustrar. Pero, en lugar de decir, no estoy sintiendo lo que los demás sienten, no siento nada, es, entro en lo que se está mostrando aquí y ahora, que es la frustración. Esa es la clave de todo. Esa es la clave de todo. Así de sencillo es, pero no nos damos cuenta porque no lo vemos. Sigo leyendo. A ver, Pau, ¿quieres entrar? Vamos. Ahí voy, eh, te voy a poner. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, por acá, escuchándote un ratito. ¿En dónde estás? En Argentina, estuve en tu evento, en los tres días que viniste, en los otros días. Buenísimo. ¿Estuviste el domingo? El domingo y el viernes y el sábado también estuve con los chicos de ahí. ¿Ah, también? Sí, 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 estuve los tres días, sané un montón de cosas. Después del evento, pues, se movieron muchísimas cosas. Entre esas, que Benco, por eso te estaba preguntando, porque justo me vino a visitar mi mamá. No sé si te acordás que te conté que mi hijo falleció hace un año y medio. Y, bueno, y mi mamá me vino a visitar, pero me cuesta, en el retiro, que sané mucho a mi mamá. Siento que mi energía femenina completamente tapada la tenía, pero ahora que ella vino, es como que ella está en su modo víctima, porque vengo de una familia de mujeres maltratadas, y como que ella, como vino sola sin mi papá, entonces está como en su victimismo total, y la negatividad culpando a mi papá todo el tiempo, y hay momentos en los que siento como que este rechazo, que digo, no, no puedo escucharla, no sé, me molesta algo en mí que no sé qué es. Claro. Obviamente tenemos que ver que toda la enseñanza, la crianza que han tenido esas generaciones, fomentan mucho más el victimismo, y tú ya sabes hoy que el victimismo te hace sufrir más. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y que hace que permanezca el dolor dentro de uno. Claro. Entonces, es como, cuando vemos como ese victimismo, es como, ¿por qué quieres seguir en el mismo dolor y no haces nada? Tal cual. Tal cual, ¿no? Es. Claro, o sea, sal de ahí, sal de ahí por todo. Sal de ahí, ¿por qué no cortas con eso? Solo quejándote y quejándote, y sigues quedándote al mismo punto, carajo. Yo estoy aquí escuchando tus quejidos todo el tiempo, y pues obviamente no es agradable. No. Vamos ahí, ¿no? Un dolor en el pecho, te juro, tengo un dolor acá en el pecho de darle, darle, escuchar lo que digo. Pues, pobrecita, porque no tiene la culpa. Ahora, el punto principal es este. Que esa reacción de general, el victimismo, siempre viene de un dolor que yo no quiero sanar. Siempre viene de él, ¿ok? Lo que nosotros escuchamos es lo que te acabo de decir. Nuestra realidad es eso. Pero, ellos parten a quejarse desde un punto en donde sienten dolor. ¿Sí me explico? Entonces, hay un dolor ahí atrás. Y es la cual es la parte principal. Que, si yo no sintiera dolor con su dolor, o sea, si yo, Pau, no sintiera el dolor de mi madre, entonces no habría problema. Pero, aunque no lo veamos todavía, yo estoy sintiendo dolor por ese dolor que ella está expresando. ¿Ok? Ese es el punto. Y ahorita lo estás sintiendo. ¿Ves? Terrible. Todo esto lo tengo. Sí, te veo. Ahora, ese es el punto que tienes que aprovechar, Pau. Conectar con mamá en ese dolor, en ese maltrato, como si fuera tuyo. Porque es tuyo. Porque es parte de ti. Quitemos a Pau de su experiencia, sus años, su todo, y simplemente veamos, veamos lo que estás sintiendo hoy. Y eso que estás sintiendo, también es ese dolor y es ese maltrato que sintieron todas las mujeres de su dinastía. Ese es el punto. Cierra los ojos. Observa tu garganta. Solo deja que duela, deja que duela. Eso, deja que duela. Solo observa. No intentes quitarlo. Solo pon atención. Solo siente. Eso, deja que duela. Este dolor es el de mamá. Quiero que veas que de mamá siente exactamente lo mismo. Suelta, suelta, suelta. No te diste, solo siente. Solo siente. Muy fuerte. Deja que duela, nada más. No pienses en nada. Solo deja que duela. Ese dolor que sigue estando allá adentro, Pau. Nada más. Lo único que tienes que hacer es conectar con ese dolor. Y la clave es esto. Conectar con ese dolor que mamá está sintiendo. Posiblemente te cueste más trabajo hacerlo cuando ella está presente. Pero conecta con eso cuando no está. Para que puedas soltarlo y de esa forma vas a poder, en el momento en que yo lo sano, comprendo ese dolor y ya veo desde otra forma completamente diferente esa circunstancia. Si no, se vuelve muy irritable. Es como si yo tuviera como un rechazo como a sonidos chillantes y me pusieras todo el tiempo un sonido chillante en mi cabeza. Me voy a hartar, me voy a poner ansioso, me voy a querer ir. Entonces, eso es. Pero si no existiera dentro de mí el rechazo a los sonidos chillantes, pues no pasaría nada. Sería como, ah, bueno, no pasa nada. Ese es el punto. Tiene que haber un reflejo dentro de ti, obviamente, como lo estás sintiendo ahorita. Tal es, así como te lo estoy diciendo, que sentiste este dolor ahorita aquí en tu garganta, en tu pecho, que es el mismo dolor de mamá. Ah, ok. Mamá te ha dicho algo. Te duele la garganta y el pecho, ¿no? Sí. El pecho y la espalda, horrible. Entonces, indudablemente, es una relación de tu madre, sobre todo la más fuerte, y algo que se tragó y que se tuvo que callar por muchos años. Sí. ¿Sí lo sabes? Sí. Tal cual. Sí. Hay una circunstancia, hay un evento específico, ¿no? Todo. El maltrato de mi papá. O sea, está callada, callada, cerrada, todo lo... Lleva una semana acá y no habla. Ok. O sea, es como... Cierra los ojos. Quiero que vayas a ese momento. Métete en mamá. Entra en ella. Como si fueras un espíritu que se mete en ella. Y quiero que sientas... Lo que pasaba con papá. El maltrato de papá. Y deja que se dé. Haz lo que ella no se atrevió a hacer, que es sentir ese dolor, dejar que se dé, sin ver allá afuera, solo sintiendo el dolor adentro. De esa pelea, la pelea que está sintiendo, solo observa la garganta y relaja. de cómo esa pelea que estás mostrando en tu rostro es mucho lo que hace mamá todo el tiempo con el dolor encuentra ese punto donde simplemente ahí está ese es ese punto ese es simplemente y ver ay es muy fuerte y ahí te voy a dejar voy a hacer la meditación de todo esto y te va a apoyar dale, dale Ricardo sigue en eso sigue en eso un abrazo un abrazo tú salte espera que no me sé salir de acá hasta ahí vamos a apoyarnos mucho en lo que acaba de pasar con Pau todos tenemos cosas gracias a ti Pau un gustazo sigue en eso no te distraigas porque conectar con eso es lo más difícil y una vez que conectamos es liberar todos tenemos cosas que sentimos que nuestra madre se ha callado mamá sobre todo ha sido la persona que se hace más sumisa socialmente le enseñaron mucho a hacer sumisa a callarse imagínate cuántas cosas tiene atoradas tu madre la hayas conocido o no y todas las las más se tragó son las las cosas que tú tienes que sanar entonces vamos a hacer algo ok vamos a hacer esta meditación de esta forma vas a cerrar los ojos cierra tus ojos si quieres ponerte música ponte música no hay problema cierra tus ojos y vas a llevar tu concentración a la garganta lleva tu concentración a la garganta al cuello a los hombros solo llévalo ahí ahí está todo lo que nos hemos callado todo lo que nos hemos guardado vas a poner en frente de ti a tu madre por en frente de ti a mamá y conecta con su garganta entra en ella y siente su garganta siente su garganta no pienses en nada solo siente su garganta y puede ser que desde ahí empieces a observar imágenes o pensamientos de todo lo que ella se ha guardado en su vida ahí conecta conecta con esas emociones que vienen ahí lo que se siente guardarnos algo siente su resistencia siente como ha guardado su dolor sigue llevando tu concentración a la garganta y vas a hacer este movimiento como si dijeras que no de izquierda a derecha izquierda a derecha izquierda a derecha y estamos entrando en esta información de mamá de todo lo que ella se ha guardado y que ha sido mi herencia porque todo lo que se guardó mamá viene hacia mí también voy a izquierda voy a derecha izquierda derecha izquierda derecha y sigue observando mi garganta lo más importante y estoy en la garganta de mamá estoy dentro de mamá cualquier pensamiento o emoción que llegue no digas esto no es mío o esto no ocurrió solo conecta con lo que te muestre estas proyecciones izquierda izquierda derecha izquierda derecha para el centro y deja que fluya por tu cuerpo pon atención observa esa emoción y deja que corra sea lo que estés sintiendo deja que corra por tu cuerpo deja que se ve abre tus sentidos al máximo conecto conecto Gracias. Sal de mamá Y ahora siendo tú Con los ojos cerrados Abraza mamá Siente ese abrazo Y ve que pasa dentro de tu cuerpo Cuando está ese abrazo Cuando la tienes Adherida al cuerpo Ve como reaccionan Tus emociones, tus pensamientos Y déjate ir Y siente Y suelta Abre tus ojos Vas a seguir En esa sensibilidad Puede ser que sigas sintiendo esa emoción Te vas a acostar Piernas estiradas Brazos a los costados Déjate ir en esa emoción Puede ser que sigas más sensible Puede ser que después Te encuentres una circunstancia Con mamá Que te muestre todo esto Todo eso que estamos hablando Todo eso que se guardó mamá Así que pon mucha atención No te distraigas con nada Y permanece atento Atenta Estos días Porque ahí va a estar todo Porque ahí va a estar todo Voy a dejar esta meditación arriba Que también es nuestra herencia Y en nosotros es la relación que tenemos con nuestra energía femenina Todo lo que nos guardamos de la energía femenina Todo lo que reprimimos de la expresión femenina Y por ahí va a venir también Nuestro miedo a expresar la ternura A expresar la sensibilidad Todo eso Lo que no queremos expresar Se muestra En todo esto que vemos con mamá Entonces para ti, Pau, también va a eso Cuando tú generas una relación así Y tienes una mamá Que ves cómo se reprime todo Tú tienes que observar también Cómo reprimes tu expresión de ternura Y cómo reprimes tu expresión de sensibilidad Esa parte es la más importante Gracias también, Pau Un gustazo Les mando un beso enorme Gracias por acompañarme Gracias por suscribirse Y nos vemos muy pronto Para otra experiencia de autosanación como esta Bye, bye